Felipe Bien poquito Grande chiquillos ¿Qué sientes Felipe? Voy a abrir el otro sobre Ahí está Pedro Llegaste súper lejos, yo sé que muchas veces En esta instancia me dijiste que creías Que eras tú el eliminado Sin embargo te salvaste de muchísimas placas Tengo la sensación que tienes el récord Del jugador que más veces se salvó Porque más veces estuvo en placa ¿Qué sensación tienes ahora Que tienes que dejar esta casa En la que estuviste Por más de tres meses? Muy contento Diana, la verdad, muy contento Estas últimas semanas han sido Gratas sorpresas de seguir quedándome Muy, muy, muy inmensamente agradecido de la gente Así que me voy con la frente en alto Obviamente nunca pensé que iba a llegar Hasta esta altura Como dijo Pedro, somos cuatro de 22 O sea, me siento un ganador hace ya varias semanas Y obviamente cada semana fue un regalo Y cada día y cada día eliminaba un regalo más Así que muy feliz, muy contento Mucha suerte a los tres Muy buenos candidatos Son personas que se lo merecen estar en la final Así que que gane el mejor O el que tenga que ganar Pero como ya decimos hace muchas semanas Ya por lo menos yo he dicho Me siento ganador hace un rato Así que eso Muchas gracias a la gente A todo el apoyo A mi familia A la producción A Gran Hermano Por la oportunidad Así que muy feliz ¿Por qué crees que llegaste? ¿Por qué crees que llegaste? Gracias.